¡Buenos días Marcelo! ¿Qué destacaría del PAN a nuestro próximo rival? Hola, buenos días. Bueno, es un equipo con muy buenas individualidades, que no tuvo un gran comienzo de liga, pero seguramente se debió a muchos factores, un cambio de entrenador, algunas lesiones en algunos jugadores y, bueno, creo que en las últimas jornadas fue encontrando forma y calculo que es un equipo que va a ser difícil de jugar y ver un partido de igual a igual. ¿Está en juego la séptima posición contra el Palma? ¿Es una consideración importante? Sí, nosotros buscábamos en un principio la clasificación a la Copa del Rey y obviamente seguimos buscando la mejor posición en la serie regular para jugar playoff, así que es importante siempre intentar escalar puestos en el campeonato para terminar lo más arriba posible. ¿Qué ha supuesto el hecho de conseguir la clasificación para la Copa? No, era un, como dije recién, era un primer objetivo conseguir la clasificación. Hubiésemos querido terminar más arriba de lo que terminamos. Lamentablemente no se nos dieron algunos resultados, o sea, no los supimos resolver y terminamos hoy peleando el séptimo lugar con Palma. Veremos qué pasa después del sábado. ¿Cómo está el equipo después de la derrota en el verano y contra el FB? Bien, como toda derrota es difícil arrancar la semana porque esperamos hacer otro tipo de partido, creemos que somos más que el MB y ellos jugaron un gran partido y no nos dejaron terminar de cerrarlo. Tuvimos la oportunidad de cerrarlo dos veces el partido y no lo logramos y eso finalmente se paga. Después de dos partidos seguidos fuera, ahora vienen los partidos seguidos a la cachada. ¿Cuáles son las sensaciones? Nada, esperemos tener un estadio completo, con mucha afición, que nos ayude, que nos dé con los gritos de las gradas y esperemos hacer un gran partido. ¿Hay bajas para el partido con el Palma? No estamos al 100%, tenemos algunos jugadores con algunos dolores y veremos si podemos recuperarlos para el sábado. Gracias. 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 Gracias.